Un merengue que se va a poner de moda, lo vamos a preguntar por primera vez y vamos a entregarlo para el agente de José Rodaniza Esto es el baile del canadito Caballito de Pago Y la chica viene con su coreografía DJ Guilla Dice Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio pelito Mira como me quedaba montado en mi caballito Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 así me muevo en mi caballito Pagatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 a caballito de palo, a caballito de palo Alonso Herrera Vamos, estrella, tu caballo Chica, suma de caballo Nadie, tu caballo, nadie Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Ahí está ahí ¡No! Ahí está ahí ¡Nestri da yo a su caballo! ¡Directamente desde Chechino y Labio! ¡Suebroso! Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo Pagatán, 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 pagatán A caballito de palo, a caballito de palo ¡Nueva Guerrero! ¡El caballito de palo, a caballito de palo! ¡Pagatán, pagatán, 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 pagatán ¡Suscríbete al canal!